¡Ay, qué horror! ¡La igualdad! ¿La igualdad de qué? Todo lo que haga es malo. Ahora, ¡ay, que es que la familia presidencial no puede usar porque ella no viajó en el avión presidencial con sus hijos! No, los mandó solos. No, ella usó un avión Fokker pequeño que es de la Fuerza Aérea. Entonces, yo digo, una familia que no puede moverse por un vuelo comercial, que no puede andar por carretera, tiene que estar sometida a vivir encerrada, una familia que con seguridad ve muy poco a su papá por toda la labor que tiene que hacer alrededor del país. Entonces, ¿por qué tienen que satanizar el poder estar con sus hijos? ¿Por qué usaron un avión de 20 minutos? ¡Ay, qué horror! ¡La igualdad! ¿La igualdad de qué?